Hola chicos y chicas, yo soy Bielcoco y en el vídeo de hoy estoy por aquí en Stumleguis porque voy a gastar todos los billetes que tengo en Stumleguis ahora tengo 290 billetes en total, bueno, digamos que tengo 300 billetes para tirar y los voy a gastar todos en la ruleta de Biestbook, esta nueva ruleta que ha salido así que en el vídeo de hoy los voy a gastar todos, voy a gastar todos mis billetes así que ya sabes, quédate hasta el final del vídeo así que voy, antes de comenzar con la ruleta de, esta ruleta de Biestbook voy a tirar la ruleta de la suerte, veamos a ver si me toca algo guay o a ver que me toca, voy antes, venga a ver que sale en la ruleta de la suerte uy, se ha quedado al lado de la especial, bueno, 5 gemas, bastante bien y ahora sí, comienzo con la tirada, también gastaré las fichas de Biest, tiraré 3 que es una locura, pero bueno, vale, voy a comenzar con una ruleta, venga una ruleta, vamos a ver que me sale en la primera ruleta a ver que skin me sale, y vale, 8 para épica, no tengo, ah, tenía 15 ya, pues 23 para épica está bastante guapa la skin, ahora voy a tirar, a ver, a ver, yo creo que 3, 3 puede dar suerte yo creo que 3 puede dar suerte, a ver, ostras, que me he equivocado de ruleta, me he equivocado de ruleta era esta, bueno, he perdido, he perdido billetes, pero bueno, no he perdido muchos vale, a ver, uh, vale, 6 para la pixelada, esta aquí está bastante guapa, la verdad la épica pixelada, uh, vale, perfecto, bastante, 12 para la épica del dinosaurio me quedo con 35, a ver, uy, casi me sale 50 para el platanito, eh, vale vale, estas dos épicas diría que ya las tengo casi garantizadas, no lo sé ah, me he quedado con 80, con 80, con 80 billetes, voy a, voy a tirar otros dos voy a tirar otros dos, otras dos ruletas, a ver si tengo suerte y me toca alguna la de 12, vamos, ya, si, primera skin épica de la ruleta desbloqueada, el Dino, uy, bastante guapa esta skin, eh, pues al menos ya tenemos una skin nueva, vale, la última ruleta del vídeo, última ruleta del vídeo y ya, a ver que skin sale, bueno, al menos tenemos una skin garantizada, así que bueno, estoy contento, estoy contento, a ver, uy, otra venta del Dino, uy, bueno, se duplica, se duplica, a ver, vale, más 60, bastante bien, bastante bien vale, pues bueno, ya me he quedado con 20 billetes y ahora me toca tirar la ruleta más tocha, la, 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 la ruleta de las fichas de bien, la ruleta más tocha, donde está el maletín y toda la vaina esa vamos a ver, a ver que me sale, venga, primera ruleta, ruleta bestial especial, esta es la tocha, esta es la que importa ostras, 20 para especial, ah, para el huevo, yo el huevo ya lo tengo, a ver cuánto, cuánto me duplica, 200, que me han duplicado 200 por una legendaria, 200 billetes por una legendaria bueno, la primera ruleta no he tenido mucha suerte, pero bueno, a ver si ahora me sale alguna especial la especial del meteorito, o la mítica vamos, la mítica, tenía 124 de 125 para la mítica de Mr. Beast vamos, nueva skin, y encima me completo los billetes, nueva skin mítica de la skin mítica de Mr. Beast vamos, no la tenía, y me quedo con 140 billetes, he recuperado y, venga, última ruleta tocha, última, la última ruleta que está, la última ruleta que es la más tocha, 30, no, otra vez al huevo bueno, eso pasa mucho, aceptar, y me he quedado con 140 billetes, pues la voy a volver a gastar aquí voy a ir, venga, así de dos, porque si no, si no, vale, venga vamos a ver, oh, oh, 3 por el meteorito, eso hay que tener bastante suerte 3, 3 fragmentos y, vale, 6 para la pixelada, a ver uy, para la pixelada me he quedado a 5, eh y me quedo con 80 vale, pues las últimas, las últimas dos ruletas del vídeo últimas dos ruletas del vídeo me he vuelto a equivocar, me he vuelto a equivocar, no me lo creo me había vuelto a equivocar, a equivocar de ruleta pero bueno, ya que he conseguido la skin nueva de la ruleta del dinosaurio aquí la tengo pues voy a hacer una partida con esta nueva skin contra un 1 vs 1 contra mi amigo con esta skin, así que seleccionamos voy a poner block dash normal crear y invitar vale, ya te puedes unir vamos a ver si se si se unen, aquí lo tenemos y, vale, da tiempo de sobradas vamos a ver como es la skin del dinosaurio épica en el zoom de hoy vamos a ver como se ve en partida la primera vez que juego con esta skin perfecto es así como turquesa está bastante guay así que 1 contra 1 vs mi amigo vale vamos a ver aquí en block dash mi amigo tiene la skin de mister bis dorada que es gratis para todo el mundo eh, está bastante guapa eh, a ver y además cuando haces el zoom plancha se le ve lo de atrás lo de atrás está bastante guapa eh, bastante guapa la skin bueno, está bien la skin está bastante bien ¡pum! puñetazo lo he mandado para arriba y todo lo he mandado para arriba y todo, eh ¡pum! ya lo he eliminado no me lo creo lo he eliminado bueno, la skin del dinosaurio bastante guapa eh, la skin aquí la tenemos bastante guapa la skin la skin que hemos conseguido en esta ruleta así que bueno si te ha gustado el vídeo ya sabes que te puedes suscribir y darle like al vídeo yo soy Biel Coco aquí me despido ¡chao! ¡chao! chau chau chau